Michael Essien Leon Goretzka Atento que parece buena Llega bien y lo puede hacer Y ahí va el pase atrás Leon Goretzka Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Ben Yadir Ese es Leon Messi La tiene y está Gol Ben Yadir Un regalito para su hinchada Está temblando este estadio Este es un golazo Para que entre en el top ten Marito Esto hay que enmarcar el gol Pero la verdad chicos hay que mostrarle el pase Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Timo Werner Sigue adelante buena conducción Pase bastante peligroso Con que facilidad le saco la pelota Leonel Andrés Messi Esto puede terminar el gol Servimiento para Messi Atento que puede ser el tomar gol Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y por ahora el marcador está 2 a 0 Le ha dejado la pelota conquista el rival Una pelota regalada Michael Essie ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor Hermosa asistencia y peligro Griezmann Sin problemas el balón para el arquero Caminando llegó a esa pelota Es un maestro para llevar el balón Ladrup Timo Werner Sigue ganando terreno con la pelota Belarabi Esa pelota es buena Cuidado Hay peligro en el pase Ojo Antoine Griezmann Leon Goretzka Río Ferdinand ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Formidable como Pacalinchado Haga la ola Yo no sé si harán la hora Pero el público Tiene las manitos calentitas Tanto aplaudir Espectacular la jugada Timo Werner Atento que desde ahí le puede pegar Es un maestro para llevar el balón Ladrup ¿Será que se mira el gol ahora? El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Y la gente sigue apoyando a su equipo Que va dos goles abajo Ahí va la pelota y pinta bien León Goretzka Vámonos en la primera parte A descansar más El partido está dos a cero Lionel Messi jugando a lo... Y nos ponemos las pilas de nuevo Para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando Estos segundos Cuarenta y cinco minutos La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Y han perdido la pelota Controla muy bien Griezmann Ojo que trae compañía Hace bien cortando la jugada León Goretzka Rashford Dimo Werner Se acercarán al rival Impresionante La tapada de Ter Stegen El rival No logra entender Cómo ese no fue gol Corner que juega en corto Interceptando el pase León Goretzka León Goretzka Como esto parte de aquel concepto del fútbol total También Griezmann jugando a todo prácticamente León Goretzka Jordan Henderson Este es Ferdinand León Goretzka Ahí se viene Lo va a tener Balón que ha regalado Messi Otra buena pelota Este chico está iluminado Henderson Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Toca el arquero Y el palo Gol Que acaba el declaro Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más quiso jugar El otro no existe Timo Werner Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Que le saca La alfombra roja Si fuera repartidor De pizza La llevaría todas Antes de los 15 minutos Ahí la tiene Griezmann Fácil recuperación Del balón Han regalado la posesión Muy buen balón Al espalda de la defensa Buenas pelotas El espacio Gol Formidable la comba ¡Mira! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Sigue ganando Terreno con la pelota. Rashford. Esa fue buena. Leónel Andrés Mesín. Con linda pelota, meteó Grimba, enorme el Principito. ¡Gol! ¡Goloso! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, mirá. Lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo, se viene más. Ha recibido el balón con la marca encima, no logra controlarlo y ahí se le escapa. Claro, se veía venir. Mete bien la pierna. Timo Werner. Michael Essie. León Goretzka. Regrese el balón al lugar de origen. Timo Werner. Era buena la intención, pero les cortan el balón. León Goretzka. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Jordan Henderson. Este Pixi. Se viene atacando, no está solo. Griezmann. Griezmann. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Orza y de Griezmann. Río Ferdinand. Teo Hernández. Timo Werner. Rashford. A la pelota larga y parece que va a llegar. Una jugada de ataque interrumpida. Rashford. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Es bueno el balón atrás. Golazo. Golazo. No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Y no crean que esto ha sido todo. 5 a 1. No habrá más. Será un gol nada más, Marito, para salvar el honor. Eso y sumar uno a la estadística, pero poco más. Y un poquito más. Yo creo que esto lo único que hace es pintar o adornar el resultado. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Y no se sabe lo que está pasando. Le están sumando dos minutos de agregado. Pase bastante peligroso. Oportunidad para centrar. Sacó la pelota Ferdinand. Ese es el pittazo final. Servimiento para Messi. Atentos que puede ser el tomalón. Receta Anthropológico. Subtitulado por Qu Query.